Muy buenos días Mariana, saludos también a Iván y asimismo como decías ya en horas de la noche del viernes llegó el cuerpo del ciudadano sudafricano aquí a la morgue judicial de Asunción en el barrio Sajonia y esta mañana arrancará la autopsia también para determinar la causa de su muerte. El horario todavía no está definido pero normalmente suelen alargar los trabajos cerca de las 7 y media, 8 de la mañana y según nos refirió aquí una funcionaria que acaba de llegar también estaría a cargo el proceso del doctor Pablo Lemir así que esta mañana se estará realizando esta autopsia porque también como informaban ya ayer desde la zona del departamento de Guairá todavía no se pudo determinar ni a simple vista cuál pudo haber sido la causa de muerte porque no presentaba ningún tipo de heridas visibles en el cuerpo de este ciudadano sudafricano que había desaparecido a inicios de esta semana y justamente ayer fue hallado su cuerpo así que esta mañana en un poco más de una hora más o menos estaría arrancando el trabajo aquí en la autopsia en la morgue para poder determinar justamente, de hecho, identificar oficialmente el cadáver y también determinar la causa de muerte. ¿Algún familiar, vos viste que esté por la zona de la morgue judicial para acompañar este procedimiento, Brian? Hasta el momento nadie, Mariana, ni familiares, nada, solamente aquí los medios de prensa aguardando para poder realizar justamente este trabajo pero fuera de ello nada, de a poco también los funcionarios aquí de la morgue están cambiando de turno, cambiando de guardia llegando aquí a la zona, a este lugar, pero hasta el momento no hay ningún tipo de movimiento aparte de familiares al menos que nosotros pudimos percatarnos aquí afuera de la morgue. Tengo la obligación de preguntarte a vos y Iván si quiere responder, obviamente es libre de hacerlo ustedes saben que nuestro compañero también es especialista en el área policial ¿La familia apareció en algún momento después del hallazgo del cuerpo? porque según estaba escuchando que decían, existe una fuerte sospecha en el entorno del ciudadano Brian, ahí no hay nadie, entonces ratificamos Y hasta ayer a la noche al menos Asimismo Iván, ratificamos que hasta el momento no hay nadie aquí afuera que nosotros pudimos percatarnos quizás estén adentro, pero no hay tampoco vehículos aquí en la zona nada más que nada, están en relacionamiento, aquí están todos vehículos de prensa y vemos como iban saliendo también funcionarios, más que nada y también respecto a lo que mencionaba Mariana, nada más Iván también que hasta ayer al menos solamente el amigo que habría confirmado la identidad fue quien apareció hasta la zona para poder reconocer el cuerpo fuera de ello tampoco no había ningún tipo de información hasta el momento al menos de si es que los familiares ya se habían acercado o no pero aquí en Asunción no hay indicios todavía de que sus parientes estén aquí aguardando por la autopsia que se realizará esta mañana Klaus Escher es el colono de origen alemán, vecino de la familia y que incluso aparentemente ya tenía últimamente vínculos comerciales con esta familia sudafricana, él fue el que hizo la denuncia de la desaparición allá está, aquel creo que es el alemán, tengo entendido que es Klaus Escher y el que está señalando, el que está apuntando y él fue el que ayer de tarde identificó el cuerpo por la ropa que tenía la víctima pero también en ese sentido tenemos que mencionar que el sudafricano Daniel Coetze estaba tirado del suelo boca arriba solamente con su short y con su crocs o sea no tenía puesta la remera por ejemplo cuando fue asesinado y abandonado eso presume algún tipo de tortura que pudo haber sufrido y extrañamente desde que se conoció la información muy pocas veces aparecieron la esposa y la hija del sudafricano la hija del sudafricano no, es la hija de la esposa del sudafricano ¿se entiende? sí, se entiende el sudafricano ahora fallecido tiene o deja cuatro hijos tres están todavía en Sudáfrica y una, Dani, es la que vivía con él aquí en Paraguay pero aquí él se había vuelto a casar sí, los cuatro hijos son de un matrimonio anterior de una señora que falleció de hecho él le enviudó y vino a Paraguay hace 28 años con la actual esposa la ahora viuda de vuelta y por ahí estaría la trama ya que supuestamente el sudafricano estaba en proceso de distribución de sus bienes él quería convertir en herederos a sus cuatro hijos y su esposa o sea, todo iba a ser dividido cinco a Pepa me le decía ¿cuál es el problema, Mariana? porque los hijos que están en Sudáfrica tienen su vida propia ya entonces por ahí vendría o por ahí provendría la mano sobre este crimen la trama y el cuerpo, estimo yo por los días que pasaron estimo que se habrá encontrado en estado de descomposición sí, él fue asesinado aparentemente esa misma noche de domingo de acuerdo con con el estado de descomposición del cuerpo eso quiere decir que y eso es lo que refuerza la teoría de antisecuestro que no fue un secuestro porque le llevaron Guau pidieron rescate imposible y además ya no se volvieron a comunicar es decir como van a pedir un rescate y después ya no van a volver a llamar y había sido el sudafricano ya estaba muerto o ya fue asesinado ese mismo día entonces por ahí aparentemente hay algunos elementos para avanzar en esta investigación